de usted depende, de mi depende, de usted depende mejorar su vida, educación financiera para aprender juntos a manejar nuestro dinero de manera responsable y planificada, programa radial de promifin, proyecto de la cooperación suiza en américa central, de usted depende, con ustedes es para nosotros un placer saludarles en este su programa que tiene el propósito de contribuir a mejorar su vida, hola Elizabeth hola Juan José, un saludo para todos nuestros amigos y amigas oyentes, gracias por estar con nosotros en días anteriores les hablábamos sobre los seguros de INICER con el propósito de proteger a las familias de bajos ingresos y entre los beneficios que se obtienen están los gastos funerarios en caso de muerte, apoyo económico a la familia y el pago del saldo de la deuda que haya adquirido con la financiera pero hay más, más todavía así es Juan José, INICER como una compañía de seguros del pueblo nicaragüense ofrece ahora un seguro para las personas de más bajos ingresos llamado microseguro dirigido a aquellas personas que nunca han tenido un tipo de protección ante riesgos de la naturaleza, la vida e incluso su salud porque este microseguro trae salud preventiva para la mujer salud preventiva para la mujer claro Juan José, porque este microseguro está diseñado para que la mujer pueda hacerse un chequeo médico para detección y prevención del cáncer en el útero por medio del examen conocido como PAP o Papanicolau y tenga una consulta ginecológica oportuna para prevenir una de las principales causas de muerte en nuestro país oiga, no es muy caro este microseguro no, es barato, está al alcance de los bolsillos populares fíjese que gracias a este beneficio de salud preventiva Carmela pudo hacerse el examen y tener su consulta ginecológica pero mejor escuchemos la historia escuchemos Chilo, te cuento que todavía no voy convencida de haber agarrado ese microseguro Carmela, esa fue la mejor decisión que tomaste mujer además de los otros beneficios que te da te podes hacer el PAP el examen en las partes íntimas pues acordate que uno debe chequearse de vez en cuando hay que evitar un cáncer porque lo que al tiempo se deja, el tiempo se lo lleva hija tienes razón Chilo pero sabes también por qué lo agarré porque vos me lo recomendaste y además está barato imagínate Chilo asegurada yo ¿quién iba a creer? jejeje ay dios mío Mateo no lo va a creer no lo va a creer ay va y de ahí Carmela y al fin te fuiste a hacer el examen ese del PAPA Nicolau es que fíjate que yo me siento bien Chilo para qué me voy a ir a hacer ese examen no fregues Carmela tenés tanto tiempo de vivir con Mateo y con seguridad no te has chequeado uno debía hacérselo aunque no se sienta nada malo mujer prevenida vale por dos anda a hacerte el examen mujer tienes razón Chilo mejor me voy a ir a hacer el examen acompáñame vamos hija yo te acompaño no te preocupes bueno Carmela ya llegamos a la clínica solo esperemos que nos atienda la enfermera para que pase vos no no puede ser y ahora que hago que hago cáncer terminal cáncer terminal que van a hacer mis hijitas sin mi que voy a hacer que voy a hacer ay pobre mujer y que le paso a ella enfermera le detectaron cáncer cervicouterino pobrecita ya no se puede hacer nada si hubiera venido antes hubiésemos podido hacer algo algunas mujeres no le dan la importancia al examen del papa nicolau pobre mujer usted es carmela si dígame sigue usted señora pase ay jesús ojalá salga bien gracias enfermera bueno Carmela quiero informarle que el examen del papa nicolau que le realizamos dice que que dice doctor por favor no me tenga en esta angustia que tengo doctor que tengo cálmese espere a ver a ver veamos como esta esto diosito ayúdame que todo salga bien pues debo decirle que usted que dígame doctor solo necesita un tratamiento leve pero no se preocupe que no es nada serio que alivio doctor tiene una pequeña infección pero con el medicamento que le voy a indicar podrá curarse perfectamente quiere decir quiere decir doctor que no tengo cáncer no Carmela solo encontramos una pequeña infección hizo bien en venir a chequearse gracias doctor gracias bueno Carmela no se le olvide que tiene que hacerse el chequeo una vez al año y que el microseguro le cubre el costo del examen incluida la consulta gracias doctor gracias que me le vaya bien Chilo Chilo que fue mujer todo salió bien ay que alegre menos mal que me vine a hacer el examen gracias a tu consejo mujer te fijas como te sirvió el microseguro ah si que bueno es tener un microseguro verdad que bueno claro mira que bueno es tener un microseguro familia segura de INICER a Carmela le sirvió mucho es como tener un servicio de salud pagado por adelantado por eso es importante adquirir uno ya sea a través de un préstamo que te dan en la financiera aliada a INICER o bien directamente con esta institución en el consejo de hoy le proponemos tener un microseguro familia segura de INICER es fácil solo acuda a la financiera de su localidad o a las oficinas de INICER toda mujer de manera individual podemos adquirir uno y hacernos el examen del Papa Nicolao y tener asegurada la consulta médica ginecológica una vez al año evitando de esta manera una de las principales causas de mortalidad en Nicaragua como es el cáncer cérvico uterino además de esto recuerde que el microseguro le cubre los gastos funerarios en caso de muerte le da apoyo económico a la familia y el pago del saldo de la deuda que haya adquirido con la financiera de esta manera llegamos al final invitándoles para nuestro próximo programa de usted depende si porque de usted depende mejorar su vida hemos presentado de usted depende educación financiera para mejorar su vida contribuyendo a mejorar la economía familiar aprendiendo juntos a manejar nuestros ingresos y gastos de manera responsable y planificada de usted depende un programa radial de promifin proyecto de la cooperación suiza en américa central si quieres recibir más información al respecto contáctenos entrando a la página web www.promifin-cosude.org 2 2 3 2 3 3 4 5 6 6 6 6 6 7